¿Dónde están aquellas ganas que tenías de andar conmigo? Aquellos sueños que plasmaste en mis caminos ¿Qué te pasó? Te busqué ayer de tarde entre toditos mis hijos No te encontré pues tu rostro estaba perdido Y recordé, y recordé Aquel instante cuando tú me recibiste Que tus problemas y tus cargas me las diste Y mi espíritu te tocó y tú lloraste Y una canción me cantaba por las tardes Hoy que quiero escuchar tu voz ya no estás Sé que tú eres débil, yo te entiendo, eres un hombre Yo también fui carne y me llegaron tentaciones Yo sé que no es fácil andar por este camino Pero esfuérzate, yo siempre voy a estar contigo Yo quiero reinar nuevamente en tus ilusiones Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, sé valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr Aunque te has ido mostrándome las espaldas Hoy te pido que regreses, toma otra oportunidad Vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, sé valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr Música Ayer vi allá en el templo el lugar que tú ocupabas Lloré porque tu silla sola se encontraba Y pregunté Y pregunté A mi espíritu por ti mi amado hijo Y llorando me dijo ya no está conmigo Y recordé Y recordé Cuando en aquella cruz tenía tantas heridas Cuando por salvarte yo entregaba mi vida Pero tú me abandonas, me echas a un lado Hoy tienes otro sueño, me has olvidado Mientras que tú vales mucho para mí Esto es pa' valiente, sé que este camino es duro Tú quieres seguirme Tú quieres seguirme pero no te deja el mundo Los placeres que ahora te está brindando la vida Han apagado la luz que en tu alma había encendida Pero confía en mi Pero confía en mi porque ya yo he vencido al mundo Vuelve, vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Regresa, sé que lo puedes lograr Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, se valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr Vuelve, vuelve de nuevo a empezar Regresa, sé que lo puedes lograr Vuelve, sé valiente hasta el final Estoy seguro que tú lo puedes lograr ¡Vuelve!